Hola que tal amigos como están? Bienvenidos un día más a mi canal, su canal Ruso Guzmán Amigos vean el día de hoy donde nos encontramos Estamos en la develación de la nueva imagen de autobuses Elite Aquí en la Ciudad de México Y pues bueno, no los quiero mortificar más Y vamonos a lo que nos interesa Bienvenidos al video y disfruten de la develación de Elite Vámonos! El pasado 17 de marzo del 2022 Grupo Estrella Blanca me invitó junto a otras personalidades y medios del transporte A conocer la nueva imagen de autobuses Elite Con nuevas unidades Iris Ariocho con Chasis Nubec En el evento estuvieron presentes los directivos de la marca Así como el señor Mora quien es uno de los socios principales del grupo Quien ofreció un mensaje motivador Donde demostró la gran felicidad de esta nueva era de autobuses Elite La develación sin duda fue la atracción principal Y más por el radical cambio de imagen que se dio al mostrar en su mayoría Un color verde metálico que ante los rayos del sol Brinda un cambio de tonalidad que engrandece a la unidad Sin dejar de mencionar la sorpresa de la renovación al observar Que ya no cuentan con la leyenda Select Lo que me hizo preguntar si es algo que el grupo nos estará tratando de decir Y pronto puede suceder ¿Ustedes qué opinan? Por el momento solo dos unidades se dejaron ver en este evento Pero se sabe que más unidades se sumarán a esta marca renovada con el paso del tiempo Durante el evento una misa también fue la protagonista Esto con el fin de realizar la tradicional bendición de los autobuses Que ya es costumbre la mayoría de las empresas al recibir unidades nuevas Y si tenían en mente que solo era por fuera Pues déjame decirte que no También por dentro son bañadas en agua bendita Posteriormente del protocolo católico Los operadores abordaron las unidades Y dejaron escuchar el fuerte y potente claxon de los autobuses Para simbolizar que están más que listos Para entrar en acción en la México-Tijuana Para finalizar la ceremonia Los conductores elegidos para conducir estas unidades Recibieron la bendición del sacerdote Para que logren desempeñar un buen trabajo Y cuidar también de la vida de los pasajeros Después de terminar Ahora sí Fue momento de conocer más a detalles Las unidades que lucen increíbles Amigos pues es momento de subir a la unidad Recién llegada Irizariocho con chasis Nubeck Vean nada más Que chulada de unidad Viene incluso Con pues su protector aún De botones Está recién salido de la agencia Vean esto Este tablero Que obviamente Viene con la tecnología de punta Ya viene con ciertas cosas digitales El volante con un diseño más amigable A mi gusto Se ve mejor A mi percepción Aquí con el logo de Scania Obviamente ya Un tablero muy conocido Porque hace unos meses Tuvimos la oportunidad De subirnos A las mismas unidades Pero de futura Y que ahora realmente Nos toca conocer A los de Elite Que están apostando En la sala de pasajeros Nos encontramos con unos interiores Ya conocidos Los cuales muestran Elegancia Comodidad Y un servicio confortable Que han logrado adoptar muy bien En el grupo Estrella Blanca En su servicio ejecutivo Los servicios que ofrecen Dichas unidades Son de 36 asientos Pantallas individuales Audio individual Asientos con descansapiernas Y descansapiés Cinturones de seguridad Conexiones eléctricas Dos baños Y una sala Aislada del ruido Con mampara trasera Y delantera Sin duda El corte de asiento Para mí Es uno Pues de los más Lujosos Me gusta bastante Como luce el diseño Y que se agradece Vemos que Son asientos largos Para las personas Que son altas Con cabeceras Abatibles Por si te gustas dormir Y acomodar tu Cabeza En una mejor posición Pues esto siempre va a ayudar A tener un mejor descanso Suficiente Pues al colchonado Para descansar igual tu cabeza Sabemos que esto es Parte importante Para la zona lumbar Y obviamente cuenta Con su descansapiernas Pues de color gris Que se Pues se puede hacer uso De ello Simplemente jalando Esta palanca Que se encuentra Abajo Del asiento Para hacerlo Salir Prácticamente Y pues bueno Aquí también cuenta Con su descansapies Su reposapies Como mejor le llames Para que hagas uso De ello Obviamente aquí Sus mallas Por si gustas guardar Algunas cosas personales Mientras viajas Las pantallas individuales Que no podemos dejar pasar Que están A una Muy a un buen tamaño Están grandes Creo que siempre son funcionales Tener una buena visión Del entretenimiento Y Obviamente los detalles Al momento de abordar La unidad Como estas luces LED A lo largo del pasillo Obviamente Por último No podemos dejar pasar Las amplias ventanas De este Que normalmente cuentan Los Siris Ari 8 Y que es de mis Cosas favoritas De estos autobuses Porque me permite Tener una mejor Visión De los paisajes Yo que soy amante De todo esto De observar A través De las carreteras De las ventanas Perdón La carretera Y pues bueno También los asientos Delanteros Que sin duda Lucen Bastante Confortables Y muy Cómodos Que prácticamente Ya lo saben Si tú vas a viajar Por la ruta Del pacífico Pues Conoce que Elite Tiene nuevas unidades Para ti Para que puedas Viajar en ellas Y hacer uso De estas Y obviamente Tener un viaje Más cómodo Recordaremos Que hace algunos meses Tuvimos un viaje En esta línea Que no nos fue Como queríamos Pero Que el día de hoy Estrella blanca Con esto refuerza El compromiso Que tiene Con nosotros Los pasajeros Los aficionados También Y pues dijeron No puede No puede pasar Hay que Renovar nuestro Parque vehicular Y el día de hoy La verdad Es que me dejo Me queda Me quedo muy sorprendido Y la verdad También Me emociona mucho Saber que Elite Se da cuenta O Estrella Blanca Se da cuenta De las necesidades Que el pasajero Necesita Y el día de hoy Pues no está Ocupando su marca Elite Es la La que está Prácticamente Disfrutando De esta nueva Ventaja De estas nuevas Unidades Y que sin duda Porque no Pronto Esperemos tener Un review A través De esta línea Para ver Que tal es viajar A través de Elite De los Series 8 En su plataforma Nubec Oigan Y realmente Estas unidades Están Realmente Muy bellas El color Que tienen Este color verde Militar Pero Metálico Hace que Bajo Hace que bajo Los rayos Del sol Luzcan Radiante Si tenga Algo especial Al verlos Correr Por la carretera Si aquí parados Realmente Tienen Una vista Increíble No me lo quiero Imaginar En carretera Realmente Están Increíble Yo los invito A viajar Me estoy muy emocionado La verdad Porque la imagen Les quedó muy bien Recuerden Que Elite Ha pasado Por tres Distintos Cambios De imagen En poco Tiempo Pero creo Que este A mi parecer Es mi favorito La verdad Que luce muy bien Con este verde Le cambiaron Tipografía A la letra También De su imagen Así que sin duda Un buen cambio De imagen Muy agradable Muy bueno Con colores Atinados Y que será un gusto Siempre verlos Recorrer Las calles Bueno más bien Las carreteras De México Oigan amigos Nos encontramos Con una parte Fundamental Importante Pues de esta Unidad ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos Con el equipo de diseño Hermano ¿Cuál es tu nombre? Carlos Ibarre ¿Carlos Ibarre por acá? Jessica Ortiz Jessica Ortiz Coméntenos amigos Para que conozcan Un poco más allá La gente que viaja ¿Cómo surge O cuál fue un poco De la idea En dar La verdad Primero que nada Felicidades Lo mencioné anteriormente Fue Es un color interesante Llamativo Bonito Pero me gustaría Conocer el trasfondo Cómo fue que Llegaron a este resultado Que la verdad Mis respetos Empezamos contigo Ok Bueno pues Quisimos Bueno si quiso Refrescar la marca Mantener los colores Bueno no todos los colores Pero quedarnos Con una parte de ellos Y pues tener como Destacar mucho El origen de la marca Y lo que significa Y lo que significa Para nosotros Entonces quisimos darle Como un plus Pero que se viera Muy estético Muy minimalista También Moderno también O sea las tendencias Actuales como lo he mencionado Anteriormente Cuándonos un poquito Vemos que la letra La tipografía Prácticamente tiene Ligeros cambios Pero si se logra notar Unos pequeños Ahí Cambios muy importantes Que para mi Importantes En ese rollo Cómo fue que lograron Este cambio Ok Bueno si de la tipografía Si se Buscó renovar Este Fue una actualización Un rediseño De la marca misma Anteriormente Teníamos una tipografía Un poco más cuadrada Porque En ese entonces Se quería Hacer que la marca Tuviera más Este Reflejara la La confianza Para los usuarios Y que viajaran Con nosotros Y demás Ahorita se tiene Un toque más moderno Más este Dinámico Precisamente porque Es lo que queremos reflejar Más estilizado También en cuanto a Todo el diseño Por lo mismo Para que Sea de elite ¿Sabes? Ok Y es una de las marcas Principales que Representa lo que es Estrella Blanca Por supuesto ¿No? También por eso Tomamos el color verde Por lo mismo Para darle más énfasis A lo que es Estrella Blanca Que es uno de sus colores Primarios Y este Y corporativos Ok Y pues listo Espero que lo disfruten Y está muy bien Perfecto Pues muchas gracias Les agradezco bastante Y por último Quiero pensar yo Que los colores Verde y blanco Es por eso El verde Porque es Digamos el color Insignia de elite Y el blanco Por tipo Estrella Blanca Que es como darle Esta conjunción Ok Perfecto Pues amigos El equipo de diseño Un gran trabajo Muchas felicidades Les agradecemos bastante Les agradecemos bastante Y yo sé que los pasajeros Lo van a agradecer En los futuros viajes Continuamos Gracias Amigos Yo obviamente no podemos Pasar la oportunidad De entrevistar a los conductores Que son parte vital Y fundamental Pues de llevarnos muy bien Por las carreteras Amigo ¿Podrías compartirnos su nombre Por favor? Luis Antonio Gutiérrez Díaz Luis Antonio Cuéntanos amigo ¿Cuánto tiempo llevas Trabajando como operador Y aquí en elite? Bueno De aquí de elite Llevo cuatro años Ok En el grupo ya tienes más tiempo Sí ya Ok perfecto Llevamos 15 años de trabajo Subiendo a Tijuana Uy no Pues ya Unos años Un tiempo considerable Experto en carretera Y quiero conocer un poquito Tu experiencia Obviamente te ha tocado Tener diferentes Manejar diferentes unidades Y ahora que llegan Estos nuevos Series Ariocho ¿Qué representa para ti El poder manejar Autobuses Pues modernos De este Del 2023 Pues para mí Representa Mayor seguridad Para bueno Para mí Y para todos los Tripulantes que vienen conmigo Los que suban Los pasajeros Así que Está menos cansancio Para nosotros Son unas unidades Así que nuevas Vienen bien completas En todo En todo En todo Ok Pues traen un motor Ya más grande También Motor 450 Los otros Eran motor más pequeño Entonces ¿Crees que sea una unidad Que realmente cubra La necesidad Para la México-Tijuana Que es una de las más largas Que maneja esta gran empresa Prácticamente Sí Sí Totalmente Ok Perfecto Pues algo que nos quieras compartir Al respecto De la trayectoria Que tengas como operador A lo mejor con otras unidades O de la ruta O igual invitar a la gente Para que prueben el servicio Pues más que nada Invitar a la gente De que prueben el servicio Y conozcan las nuevas unidades Que adquirimos Están súper Están increíbles La verdad Nosotros somos conductores Vemos cada autobús Nos ha tocado Experiencias De autobuses nuevos También me tocó Trabajar otros autobuses Ok Y de estar Volvo Están muy bonitos También Pero pues Con esta unidad Quedamos fascinados Nosotros como conductores Imagínense Los pasajeros Van a quedar Asombrados Perfecto Muchísimas gracias Enhorabuena Y felicidades Gracias Gracias Sin duda La renovación de Elite Le cayó como anillo al dedo Esperando en verdad Que los pasajeros Disfruten de estas unidades Que traen Lo mejor en equipamiento En cuestión tecnológica Y de seguridad Y a ti ¿Te gustaron las unidades? ¿Qué opinas Del nuevo corte de pintura? Te leo En los comentarios Amigos Y así como finalizamos Un video más En este caso No fue experiencia de viaje Pero Fue experiencia En la develación De los nuevos autobuses Iris Arde 8 Con plataforma Nubec de Elite Así que Sin duda Un autobús Que va a relucir Por las carreteras mexicanas Así que les invito A que viajen en ellos Para que prueban Prueben el confort Y la comodidad Que te ofrece esta marca Si es que viajas al Pacífico Y bueno amigos Recordándoles Que ustedes y yo Tenemos una cita En un próximo video Yo soy Ruzo Guzmán Que estén bien Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!